Inquietud en la población de Santo Tomé, la que hoy se resistía a que el comisario mayor Francisco Ramírez, asuma como jefe de la unidad regional quinta con asiento en esa localidad. Ramírez es oriundo de San Luis del Palmar, con buenos vínculos con el ex subjefe de policía, Jorge Cristaldo. Un grupo de personas se oponía a su asunción porque alguna mala lengua lo agosaba al traficante Federico Morenita Marín, abatido en septiembre de 2023 en Itatí. Una fuerte versión en momentos de alta sensibilidad social. El otro dato es que al titular saliente de esa unidad, comisario general Héctor Daniel Gauna, ahora director general de Coordinación e Interior, le adjudican una denuncia penal en la Fiscalía, también en Santo Tomé. Una información que no fue confirmada, aunque luego de la historia de Sergio Rubén Sánchez, quien llegó de comisario a comisario general, ascendiendo tres rangos en apenas dos años y ocupar la plana mayor de la fuerza estando procesado por abuso sexual, cualquier versión, ya causa un inmenso revuelo.